¡Edgar Cayetano! ¡Yodine Flores! ¡Es el nuevo trabajo musical! ¡Para ti Perú! ¡Norte, centro, sur y oriente peruano! Soy como la planta del mague Que no tiene rama ni sombra Andaré buscando amores ¡Ay! Hasta poder conseguirlo ¡Y mapahra cuya llargo! ¡Y mapahra cuya llargo! ¡Manacu ya quia chajá! ¡Ay! Managüe yu quia chajá ¡Ay! El amor, el amor Pocas veces te hace feliz Muchas veces te hace llorar ¡Ya no sufras! ¡Vladimir Salazar! ¡La gente linda de Huancayo! ¡Ay! La gente linda de Huancayo! ¡Benos! También puede conseguirlo ¡Ay! sinitals! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!